Hola a todos y a todas, os animo a que leáis y a lo mejor también hay un trocito de vídeo que podáis ver y leer en alta peli y que la disfrutéis porque ha sido un rato muy agradable y espero que cuando salga Luimelia ya este domingo podáis compartir con nosotras que os ha parecido, dadnos vuestro feedback y nada, espero que la disfrutéis, un beso enorme